¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Me alegra volver a vernos. Hoy presentaremos un cuento escrito por Marjolay Leray, que adaptó la versión de Caperucita Roja y Adriana nos la contará. ¿La escuchamos? ¡Ey! ¿A dónde vas? A casa de mi abuelita. Mira, mejor vienes conmigo. ¿A dónde? ¿A comer? ¿Comeremos? Sí, carne tierna y roja. ¡Oh! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Son para escucharte mejor. ¿Eres muy peludo? ¡Grrrr! También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. ¡No! ¡No! ¡Tienes mal aliento! ¡Yo! ¡Toma un caramelo! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Ahhh! ¡Ingenuo! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Qué linda historia, Adri! ¡Me encantó! Y seguro que a todos los chicos también. Una nueva versión para conocer. Amiguitos, ahora nos despedimos. Hasta el próximo cuento. ¡Chau! Amiguitos, ahora nos despedimos. 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 Amiguitos, ahora nos despedimos.